Saludos y bienvenidos a Total World Warhammer 2 para el canal de Hora del Saqueo. Bueno chicos, en la batalla de hoy tenemos un enfrentamiento entre Skaben y Costa del Vampiro, comandado en ejército por Lord Scroll del Clan Pestilens y una buena línea aquí de monjes de plaga. Así que vamos a empezar con la diversión, vamos a contar el ejército. Aquí tenemos los monjes de plaga, como digo, base de infantería un poco de esta gente en el ejército, pero es un ejército bastante variado de decir también. Y la verdad que encuentro que los monjes de plaga por 750 puntos en este enfrentamiento lo pueden hacer bastante bien. La furia asesina les dota de inmunidad a la psicología mientras tengan más del 50% de liderazgo, ¿no? Y también una serie de busteos a las estadísticas. Al final son tropas que por 750 yo creo que ofrecen una gran cobertura para todas las tropas o la mayoría de tropas de infantería de la Costa del Vampiro, quitando la excepción de las sirenas, las cuales si prevés que te las van a sacar quizá puedes considerar utilizar la versión más cara de los monjes de plaga, los portadores de incensiario que pueden ser una buena solución. Sin embargo, yo creo que también Lord Scroll ofrece una gran cobertura ahí porque la vara de corrupción, si insertas a Lord Scroll contra las sirenas, la vara de corrupción va a ser yo creo que más que suficiente junto a los monjes de plaga para superar en daños a las sirenas y quitártelas un poco de en medio. Si no, pues siempre puedes aportar otro tipo de cosas que también te pueden venir bien, ¿no? Entonces, nacimiento pestilente y fiesta anual de las ratas son las dos magias que voy a llevar. La verdad que tratando de sacar ventaja en términos de números contra la Costa del Vampiro, la verdad que los excaven quizá una de las facciones que puede llegar a hacer esto. La Costa del Vampiro es un ejército con muy buena facilidad para sacar números y la verdad que los excaven pues también es uno de sus fuertes y creo que son de las pocas facciones que también pueden jugar a apilar grandes masas y superar, incluso sobrepasar a la Costa del Vampiro con cierta facilidad, ¿no? El Lord Scroll, la verdad que con estas invocaciones muy bien y pues la vara de corrupción y el Iber Bubonicus también pueden ser, si lo utilizas en el momento adecuado, bastante decisivos, ¿no? Tenemos una línea por delante de lanceros esclavos excaven para trabarnos y para sacrificar, evidentemente aportar eso simplemente, una masa tremenda de infantería de excaven siempre está bien para hacer un poco el primer choque y luego que los monjes de plaga vayan un poco más a favor. Y por aquí tenemos honderos esclavos excaven, la verdad que 105 miembros en la unidad, muchos proyectiles, una gran masa de proyectiles, no es mucho daño de proyectiles que tienen, pero hay que tener en cuenta que la Costa del Vampiro no tiene o no destaca por esa cantidad de armadura, ¿no? No tiene mucha armadura, con lo cual con estos honderos esclavos excaven puedes hacerles bastante daño y además tienes un alcance de 120 que eso les fuerza a las peñas, por ejemplo, ¿no? Las unidades más baratas de proyectil de la Costa del Vampiro como son las peñas de artilleros zombie, pues quizá tengan que moverse hacia adelante y salir un poco de su zona de confort para dispararte e intercambiar disparos. Sin embargo, pues bueno, la verdad que por 200 puntos no es una mala opción, para tener un poquito de lanzar piedras no está nada mal. Tenemos dos ruedas de muerte por aquí, aquí están, una por cada flanco, la verdad que buscando en este mapa ir por estos lugares para tratar de evitar por si acaso nuestro rival traía cañones o colosos necrofex, como es el caso del Condé Noctilus, que también se puede montar ahí. Entonces, pues, tratar de llevarlos por aquí para no tener tanta atención desde el principio. Había cierta previsión por mi parte de que mi rival se fuera a trinchar un poco en esta zona, por lo tanto, pues decidí ir por los flancos para que no nos pudieran focusear con cañones, para tratar de evitar esa situación lo máximo posible. Por aquí, por la retaguardia, el ejército todavía mío no ha acabado, tenemos corredores de sombras. La verdad que los corredores de sombras siento que ofrecen un buen counter con una de las unidades más utilizadas por parte de la costa del vampiro, que solo revienta cubiertas con arcabuz. Estas tropas yo creo que lo van a hacer muy bien aquí, una buena masa de disparos con un buen daño de proyectil. Esta gente no tiene mucha armadura, con lo cual puedes abatirlos con cierta o con relativa facilidad. Y también me ofrecían una cobertura a la unidad que quería infiltrar, o a las tres unidades que quería infiltrar de acechantes mortales, las cuales están por aquí, en la retaguardia también. Un mapa que es muy amplio y tiene mucho despliegue de vanguardia, con lo cual nos da opción, nos da pie a hacer este despliegue tan agresivo. Acechantes mortales, encargado sobre todo de presionar la retaguardia rival, que no esté incómodo si hay artillería, tratar de neutralizarla lo antes posible. Y también quizá alguna unidad como los revienta cubiertas, o cualquier tipo de artillería, como digo, que hubiera por aquí de cierto valor, artilleros de cubierta, esta gente también por aquí. Y tratar de presionarlos y que no nos puedan fusilar demasiado. Entonces hacemos el bocadillo con los monjes de plaga por un lado, las invocaciones de los Cescroll por un lado, y con los acechantes mortales y los corredores de sombra por otro. Luego las ruedas de muerte irán por el flanco y entrarán en los lugares donde nos vengan mejor. Es un poco el planteamiento que tenía, dado este mapa, y dado el planteamiento y la lentitud que tienen la Costa del Vampiro. Tenemos al Conde Noctilus montado en coloso, tenemos peñas de marineros, tenemos la unidad de renombre de peñas de artilleros con arcabuces, también tenemos peñas de marineros con armas de asta, guardia de las profundidades también tenemos por aquí, artilleros de cubierta, tenemos más guardia de las profundidades, tenemos un par de morteros por aquí que ya se han ventilado un poco unos cuantos esclavos. Aquí ya nos han hecho huir un poquito a los esclavos, pero bueno, no pasa nada, podemos vivir con ello. Y pues vamos para adelante ya. Como veis aquí, disparando con los corredores de sombra se los revienta a cubierta, le estamos haciendo bastante daño en el principio, aunque ellos nos han castigado bastante a estos acechantes mortales que hacen la primera intentona. Estamos atendiendo aquí un poco la atención y fijaros que estamos haciendo un buen daño de momento aquí a la guardia de las profundidades. Hay que tener en cuenta que los acechantes mortales bajan un 50% la armadura, entonces la guardia de las profundidades sufre con esa situación porque tiene 90 armaduras solo y se lo bajas a 45, con lo cual el daño es muy limpio si les logras alcanzar. Así que les ponemos ahí en un buen aprieto. Aquí ya estamos infiltrándonos también con estas otras unidades de acechantes mortales. Vamos a ver aquí un poquillo la carga, a ver si podemos mirarla. También el conde noctilus por aquí disparando también, se empiezan a trabar nuestros monjes de plaga. Aquí llegan nuestras ratillas, como podéis ver, al asalto. Atacar a estas peñas de renombre en este caso. Vamos aquí a apuñalarlos por la espalda, además por estilo clanes. Y la verdad que últimamente bastante fan de utilizar en ciertos mapas cerrados para evitar esas situaciones en las que tu rival se atrinchera. Pero la verdad que estoy utilizando bastante los acechantes mortales y los corredores de sombras. Estoy sacando buenos resultados de ellos. El conde noctilus utilizando sus habilidades de momento, tratando de contener. Yo estoy tratando de mover mis tropas. Aquí también empiezan a entrar en juego las ruedas de muerte, como podéis ver. Y aquí los guerreros del clan invocados se retiran de la batalla, reciben mucha atención desde el principio. Y nos seguimos infiltrando. Aquí esta unidad de acechantes mortales sale repelida por la guardia de las profundidades, pero tenemos otra aquí ya presionando la retaguardia. Y seguimos invocando tanto monjes de plaga como guerreros del clan. Cuando se nos presenta la ocasión. Y ya tenemos a las ruedas de muerte también un poco aquí infiltradas. Aquí las tenemos por aquí. La rueda de muerte, yo soy muy fan de la rueda de muerte. Yo creo que es mi unidad, podríamos decir. Monstruo, tropa, en general. Mi cosa favorita de los scaven, sin duda. La rueda de muerte es de mis cosas favoritas, sin duda. Si no la que más, me flipa esta unidad. Y pues aquí para la guardia de las profundidades nos va a venir de perla, sinceramente. Nos va a venir muy muy bien para la guardia de las profundidades, incluso para el propio Condé Noctilus. Condé Noctilus en el coloso, ciertamente, pues tiene muy baja defensa cuerpo a cuerpo, con lo cual, pues la rueda de muerte puede hacerle mucha pupita al Condé Noctilus. Y poner una situación bastante en apuros, ¿no? Porque además el Condé Noctilus va a sufrir a la hora de retirarse. Fijaos aquí como la rueda de muerte también entra por aquí. Los esclavos también penetrando. Tenemos al rival bastante sobrepasado. Los corredores de sombras también haciendo un poco lo suyo. Hemos eliminado ya la unidad de revienta cubiertas. Y tenemos aquí, como veis, al Orcescroll, que ya vamos a tirar aquí el Liber Bubonicus al Condé Noctilus. Tampoco teníamos a nadie mejor al que tirárselo, ¿no? A veces suele interesar tirárselo a algún monstruo por ahí que puedas forzar, porque el Condé Noctilus se puede regenerar, pues, tratar de desgastar a algún monstruo por ahí que haya. Y, pues, como veis, la batalla bastante bien. El Vermintide que hemos preparado aquí un poco del Clan Pestilens, pues, la verdad que nos está saliendo bastante bien. Sobrepasando con números un poco, ¿no?, la situación del rival. Fijaros que nosotros hemos perdido bastantes tropas, pero seguimos invocando más y seguimos jugando esta guerra de desgaste. Seguimos invocando ratillas por todos lados, como podéis ver. Y nuestro rival se está quedando cada vez más inefectivo. Aquí tenemos este duelo entre la rueda de muerte y el Condé Noctilus. Que, bueno, de momento, pues, estamos intercambiando daños, pero eso, la verdad, que nos viene bastante bien. El Liber, la verdad, que con la regeneración se compensa un poco para el Condé Noctilus. Y nos ha tirado un viento de muerte. Pues, no ha estado muy acertado nuestro rival aquí, sinceramente. No soy muy fan del viento de muerte, a no ser que lo tengas muy claro, sinceramente. Y no sé en qué posición podríamos estar ahí para recibir uno. No sé si nos habrá hecho daño. A ver, números llevan los Skamen para tratar de colar un viento de muerte, pero realmente me parece complicado, sinceramente. Bueno, aquí ya tenemos a las dos ruedas de muerte bloqueando al Condé Noctilus, teniendo a todo prácticamente el ejército de la Costa del Vampiro en un chorreo de bajas. Estamos ocasionando muchísimas bajas muy, muy rápido. Y la verdad que nuestro rival se está quedando ya sin números y apenas también sin oportunidad de victoria, ¿no? Y como veis, incluso ya se me quedan las unidades invocadas paradas porque, digo, no sé dónde meterlas, no sé ya qué atacar. Tengo tanta superioridad numérica que ya solo, sobre todo, ¿no? Se trata de ir acabando ya, afiniquitando al Condé Noctilus, el cual pues está a tiro de Liber Bubonicus. La guardia de las profundidades también rendida. Por aquí tenemos una unidad que está presionando a corredores de sombras. Revientas cubiertas por aquí. Y, pues bueno, ya los números en bastante decadencia de la Costa del Vampiro. Nosotros seguimos superando las mil tropas. Fijaos en qué situación estamos de batalla. Muy, muy tremenda y muy positiva para nosotros. Esto no sé si es la peña que invoca el Condé Noctilus cuando baja el 50% de la vida. Pero, en cualquier caso, una victoria muy clara y muy destacada por nuestra parte. Retirada del rival, que la verdad que absolutamente no tiene nada que hacer. Estaba ya en una situación, fijaos, de números. Restantes de 932 contra 49. Y nosotros, con la excepción quizá de estos acechantes mortales, la verdad que el resto de tropas pues están todavía en opciones de seguir peleando. Con lo cual, bastante bien, ¿no? Bastante efectivo el ejército. Corredores de sombras nos han venido bastante bien contra esta gente. Estas masas de proyectil, pues bueno, al final no se les pide hacer muchas bajas. Simplemente, pues dar por saco y aplicar modificadores al liderazgo para que se empiecen a desgastar las tropas rivales. Fijaos los acechantes mortales. 217 y 171 bajas respectivamente. Un poco más variado, ¿no? El número de bajas entre los monjes de plaga, los de Skull bastante cómodo durante toda la batalla. Y las ruedas de muerte muy bien para presionar al conde Noctilos, que no estuviera nada cómodo durante la batalla. Y pasándolas por los laterales del mapa para que no se vieran afectadas por los proyectiles rivales, ¿no? Yo en el caso de la costa del vampiro, metiéndome un poco en la piel de la costa del vampiro, diría que una opción interesante siempre va a ser la de las sirenas. Las sirenas son tropas que están bastante bien porque otorgan un debufo, porque tienen terror y porque son etéreos. Obligas a tu rival a que el orcescroll utilice la vara de corrupción o a que se meta la versión de portados de plaga con ataques mágicos. Porque fuera de eso, la verdad que los escaben, pues bueno, tienen las ruedas de muerte que también pueden aportar ahí un poquillo de daño mágico residual y tal. Pero tienes que obligar a tu rival a llevar daño mágico. Entonces, la base en torno a la que yo haría, más que la guardia de las profundidades, que puede estar bien porque al final son unidades que hacen bastante daño. Pero al final son un poquito caras. Por 850 tienes a las sirenas y yo la verdad que las aplicaría bastante en estas situaciones. Los morteros no voy a decir que no estén... Bueno, un mortero puede llegar a venir bien para limpiarte de morralla. Pero bueno, son baratos, no están mal. Yo creo que tampoco se les podía pedir más en esta batalla. Pero sí tienes que tratar de protegerlo. Y pues las peñas de artilleros zombies, pues bueno, pueden estar bien. Quizá esta unidad, los artilleros de cubierta yo no los metería contra los escaben. Me parece que no son especialmente efectivos. Tienes otras opciones, yo creo que mejores que los artilleros de cubierta para matar lo mismo que matarían potencialmente los artilleros de cubierta. Y bueno, el Condé Noctilus no está mal. Es un buen personaje. 115 bajas, quizá me clavo ahí un poquillo del viento de muerte en alguna tropa ahí. No sé exactamente muy bien a cuáles. Pero bueno, 115 bajas yo creo que es un buen personaje. Aunque yo creo que la mayoría de personajes de la Costa del Vampiro tienen cierta solvencia en este enfrentamiento. Quizá Aranesa es la única que yo no llevaría porque no se puede regenerar. Pero el Condé Noctilus, Lúthor Harkon, Zylostra yo creo que son todas opciones bastante decentes contra los escaben y que pueden funcionar bastante bien. Entonces bueno, no sé. Trataré de probar el enfrentamiento. Yo creo que la Costa del Vampiro también puede tener buenas soluciones contra los escaben. Pero bueno, este ejercito de escaben la verdad que me ha gustado bastante y me parece bastante eficaz contra la Costa del Vampiro. En fin chicos, espero que os haya servido este vídeo, que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.